Rompel Pania 97 ¡Y llevo el sabor! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Que suene, que suene! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pleche! ¡Pania! ¡Ahora que venga el sabor! ¡Y suene! ¡Pania! ¡Nosotro 37! ¡Y conmigo padre está! ¡Y los locos gracias! ¡El árbol viene! ¡Las Galas 5! ¡Las hermanas fantasmas! ¡Y César siempre pania! ¡Chaquina, locos gracias! ¡El impresionante! ¡Sonido Pania 97! ¡Ahora! ¡Alesita Cazábre! ¡En los hominéis de varios pania! ¡Nosotro 37! ¡Princesita J3! ¡Siempre pania! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con su palpadear! ¡Jaime Gómez! ¡Salón! ¡Esa voz en quien está! ¡No quiero votar! ¡Mucho menos saludos! ¡Solo quiero saludos! ¡Las malas gracia adictos! ¡El famoso Edgar! ¡Los del mes! ¡Y los piden! ¡La maldita libertad! ¡La chica se da! ¡Copriden! 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 ¡Con tu estilo! ¡Con sabor! ¡O marcito roja! ¡Si apresen! ¡Con el capitán! ¡El mejor famoso Quique! ¡Y sabor a la hermosa Lachi! ¡Los look y para los que les gustan! ¡Y sal! ¡Para de mí! ¡Maniáticos! ¡Pese grande! ¡San Francisco! ¡Acá te pones! ¡Y sal! ¡El gato la carcaña! ¡Y compadre! ¡Con su hermana! ¡Copadre de Shabón! ¡Y si el pago sabe loco! ¡Pedichiripa! ¡San Gregorio al sol! ¡El pata! ¡Plexy Mariano! ¡Plexy Mariano! ¡Plexy Mariano! ¡Impresionante! ¡Seguro faño noventa y siete! ¡Llegué a los Buda! ¡Mantenta en libertad! ¡Llegué a tesoro y sabón! ¡Puñeco que lima y solí! ¡Puñeco que lima y solí! ¡El nobo y es que es un beso de gol! ¡Para el sharpies! ¡Con normanía! ¡Siempre panía! ¡La 3GK! ¡Siempre han ido el reto! ¡El reto pilla siempre y toda la balota! ¡San Petrito del Mar! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Y cabalga el sabor! ¡Ahora! ¡Panía! ¡Echa lenguación! ¡Ahora! ¡Panía! ¡Ahora! ¡Llegué! ¡Llegué con la bella cari! ¡Las Calancito! ¡Y su amor bonito! ¡Panía, panía, panía! ¡Fanía, panía, panía! ¡Y el solífero! ¡Água de cumbia! ¡El loco cocha la mala del alto nivel! ¡Ahora! ¡Organización que le den! ¡El mosco mata! ¡Armado cacadote! ¡Panía! ¡Siempre panía! ¡El maldito enano! ¡Maldidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!